Viene de golear 4 a 1 a Vélez en Liniers y en Avellaneda para jugar este gran clásico el más antiguo del fútbol argentino ¡Aquí está Independiente! Cerrando la hilera llega el número 10 Guiñazú que hoy va a debutar luego de su paso por el fútbol italiano Independiente saluda a sus simpatizantes en la doble visera Uno de los equipos más sufridos del fútbol argentino en los últimos 30 años Con este apoyo incondicional del hincha del Racing que permanentemente sigue en cada estadio Aquí está el rival de Independiente, el Racing Club de Avellaneda Dirigido por Reynaldo Merlo con el debut oficial con el número 25 en la valla de Gustavo Campagnolo Con ustedes Racing La orden de Valdasi ya juega en la salida Racing frente a Independiente que es local Devolución de Manrique Arriba para devolver Maciel, pelea en la zona de medios Bastilla corre Milito, devuelve de cabeza el zurdo Pernia La bajada Guiña es la primera que toca debutando en Independiente Lo bajaron a Franco, dice Valdasi que sigue muy cerca de la jugada La falta fue de Leo Torres, el tiro libre El primero del partido pertenece que viste que recoge con un buen ritmo Y te quedan ahí en el fondo El zurdo Manrique de imagen es de Reynaldo Merlo Pura Guiña Sur desde el fondo aparece recuperando Maciel a media La tira es Franco, rebota en Bastilla Le dijo dejame la Pernia Guiña Sur ya va Pernia Lo va a cruzar Maciel insiste, Mariano Pernia va hasta el fondo Maciel que la tira afuera Buscará una marca en el área Maciel El lateral queda a Pernia para asociarse con Forlán Forlán que la va a devolver La tira Forlán para el zurdo Pernia, tira al centro Espera por allí también para buscar a Silvera Arriba Silvera ¡Ahhh! ¡Mira mi cabeza! Le pijó Silvera, se ha perdido el primero de la tarde Independiente Arano y Hubera que quedan discutiendo Porque son dos contra dos Y los dos van al mismo Queda libre solo Silvera Que a mitad de camino decide jugar la pelota con el pie Podría haber cabeceado pelotazo para Vitali, era cantado, estaba libre se dormía en la marca Pernilla, recién sale encinarlo pelotazo ahora fuera del área para Maseratesi va a girar el Rafa le quita limpiamente la pelota Pernilla que está encima sale a cruzarlo Manrique, va muy encima de Maseratesi pone el cuerpo Manrique, la va a sacar al zurdo se le escapora la pelota y es lateral para Racing al lado del banderín el lateral será impulsado por el jugador Martín Vitali quiere esperar en el área Leo Torres para provocar la falta sale del cuadro mayor Leo Torres en el cuadro mayor en el punto de tener ahora está Maseratesi, centro de Vitali, arriba el Rafa sacó Paez, viene Gustavo la tira larga a Gustavo, el rebote le quedó a Gustavo Rocha gran rebote de zurdo del mellizo la jugada anterior el centro, Maseratesi que no podía en primera instancia y el rebote que le queda a Barros Esqueloto, que no le puede dar violentamente, Maseratesi se anticipa muy bien, ganando en el primer palo pero después no puede conectar el cabezazo dos rebotes para que le quede a Barros Esqueloto ante el intento de achique de la defensa de Independiente allí la tiraron para Silbera que está impecable la falta, el sándwich contra Silbera el último que lo bajó fue Ubed al tiro libre en la mitad de la cancha para Independiente desde la derecha le va a pegar al avión Ramírez allí la va a soltar Ramírez le cae al avión frente a la pelota para obstruir estaba Milito gran pelotazo para Franco arriba Franco, cabeceo Silbera se le campañó, lo va al piso Vitali empujado después devuelve finalmente Masiel y ahí lateral para Independiente está firme en el área de la esto muestra su supremacía independiente en el juego aéreo buscando Maseratesi la tiene que sacar Páez pelota de Rocha le cantaron el pase a Rocha revienta Páez porque Rocha no sale porque estaba muy lejos va a subir Maseratesi provocando la falta devuelve León Busto le va quedando Leo Torres la mete Leo Torres para Milito está Milito empuja Milito no había falta de Milito si es que había falta contra Mandic y no al revés saliendo ahora el zurdo Pernia corre Silbera sale Campañolo de cabeza se la hace de Úbeda Campañolo está libre Vitali no se la van a dar porque va encima Adri Quiñazú saca arriba Campañolo está esperando Maseratesi va a devolver Pernia lo carga en sin infracción haciéndole sombra a Pernia estaba reventando Javier Taez cuando no llega Maseratesi el lateral pertenece a la academia por primera vez en el juego Racing está dominando por lo menos territorialmente independiente tiene la pelota y trata de llegar sobre todo por el costado derecho sale del asedio Racing está sangrando te decía Bambino en Luello por en su ojo derecho perdón no lo había escuchado tiene que estar atento no puede seguir con sangre el intento anterior cuando va a buscar Milito cubre Manrique no hay de ninguna manera infracción del defensor había picado perfectamente habilitado Milito ahí está Luello va a la cancha otra vez y Trocero Gallito le dice que se adelante algunos metros a Inasur y a Franco también Cortina Torres para tirársela espera Bastia la pide abajo Gustavo para devolver Leo Torres que levanta muy bien para mí lo bajaron lo sirvió Manrique se dejó la pelota y llegó tarde Tarnia muy bien Baldassi sobre la pierna izquierda de todo será amonestado el zurdo así es es el primer amonestado en el partido número 17 Tarnia apurado Vitali lo marca Tarnia levanta Vitali buena descarga de Gustavo para Vitali no puede con él Franco se frena Vitali la empaló Vitali para Milito el carácter gol Milito que le da Rocha y lo da rebote la hicieron bastante bien llegó la fila que dura más un buen intento de Racing con la combinación entre Vitali Gustavo Barros Esqueloto se abre a la izquierda Manrique para tratar de controlar esa zona y deja el hueco para que Milito saque el remate que además tenía Torres en compañía pasándole por detrás bueno no puede Gustavo si puede León Gusto revienta Manrique sube y devuelve Maciel le quedó la pelota atrás Manrique la mete Gustavo con el taco Milito Milito que la va a aguantar la saca Milito uy que fuerte está molestado Fernia está molestado Fernia a lo mejor cuando se detenga la jugada por lo menos correspondería le muestra el tarjeto amarilla y ya tiene una sí quedaría fuera Fernia otra vez falta contra Fornán de Maciel y esta de Maciel también es una falta dura sobre Fornán nada para Fernia ¿no? no, no nada ni advertencia Ramírez que insiste si no te acuerdas te pitan Ramírez fuera abajo Fornán Maciel el rebote le queda vital y empujado por Silvera es falta y termina la primera parte falta contra el jugador Vitali no, peligrosa de Silvera se terminó el primer tiempo Valdasi dijo que se acaba la primera parte en Avellaneda empatan por ahora en un partido pobre Independiente 0 Racing 0 lo que viene lo que viene fútbol de primera por Canal 13 se viene el triunfo y la goleada de River frente a Huracán también la síntesis del segundo tiempo para el clásico de Avellaneda con alegría incluida ¿qué le va a hacer Gaitán? estamos viendo un fútbol de primera con alegría y para la primera ación Gracias. 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 Ahora es para el número 24, Manrique. Un tiro libre que mete riesgo Fernandito. Manrique reclamaba infracción previa de Gustavo Barros Esqueloto, de Leo Torres. Pero lo está tomando siempre Manrique a Torres. Clarísima la infracción. Abrirá la pelota al punto de la final para el primero, Racing Lewis, por atento con la mirada de Paez. Gustavo. Allí le va a dar Maciel. El pecho de Ramírez que salva Independiente porque se metía. Estaba en la raya Ramírez. Y el tiro de esquina es para Racing. Le pegó bien Maciel. La jugada preparada, bien hecha por Racing para la definición de Maciel. El hombre que estaba para cubrir el palo salvó. Otra vez Gustavo. Arriba luego. Cabezo más de la techo afuera. Alto y afuera. Ha tenido Racing una situación muy clara. Franco, cortinado por Úbeda. Y por la rapidez de Maciel, que llega mucho antes que su marcador, para tratar de definir esta jugada preparada. Una situación muy clara para Racing. Providencial salvada de Ramírez con el pecho, cubriendo el palo de Rocha. Se enojó mucho Trocero con Gusto porque no estaba para el rebote. Galván por Franco, 8 por 15, 30 por 9. El independiente Buoso, el marfatense por Silvera, el de Comodoro Rivadavia. Espera Forlán con la marca de Maciel Latina sobre la derecha para que suba Buoso con la marca de Úbeda. Pura Úbeda sin falta va a recuperar la pelota del zurdo. A su lado Arano. Rebotó el balón. Centro de inversiones de Banco Galicia. La primera posibilidad que tiene Forlán adentro del área de Racing. Pero nos parece que esa pelota estaba afuera cuando la recupera Independiente. La sesión de Buoso para que Forlán le pegue muy abajo. Había quedado desajustado defensivamente a Racing, marcando mano a mano el Westmore y Uwea, Forlán y Buoso. Justos. Ahora Galván. Libre está. Forlán que encara. Encara Forlán. La pira abajo, Buoso. La pira abajo, Buoso. La levantan para Buoso. Buoso, Buoso, Buoso. Buoso, la más clara para Independiente. La segunda parte la tuvo Buoso y la tiró afuera. Pasá por una ESO, cargá el tanque y llená el baúl. Veinte segundos atrás Racing tenía la pelota. La tenía Campañolo. El saque de Campañolo largo. Y tres hombres de Racing que quedaron fuera de circulación. Retrocede Forlán para ajustar, para cederle después a Buoso entre los marcadores de Racing. Una buena maniobra del ataque de Independiente. Que hacía rato no lograba concebir una jugada. Buoso contra Basiel. Loexborg que le gana Forlán. La aguanta Forlán. La pierde contra Bastia que está despejando con el pie derecho. Manrique que le ganaba subiendo a Milito. Corría Torre. Torre que es muy hábil. Miralo a Esteves. Pelotazo para Milito. Freño y gol de Esteves. Al arco Milito. No se la dio a Torre. No se la dio a Esteves porque era gol. Se equivocó Milito. El grupo Consolidar se integró al grupo BBVA. Consolidar el futuro en primer lugar. Racing que ha abusado tanto del pelotazo largo para Milito. Esta vez gana el rebote Leo Torres para después generar la jugada y dejar dos hombres contra dos. La llegada de Milito que trata de buscar el centro. Trata de buscar la llegada de Esteves. Montenegro quiere jugar primero. Montenegro y Buoso. Llega Buoso. Buoso. Buoso de Campañolo. Empujaba Buoso a Luis. Le pide el culpa después. Tiene la retiro de atrás. Saca Gustavo Campañolo. Debería devolver Manrique. Ganó Manrique a Milito. Allí se la dejó el capitán Ramírez a Montenegro. Montenegro. Pelotazo de Montenegro para el surdo Prieto. La aguanta Prieto. Se cae Prieto. Le quita la pelota a su excompañero Vitali. Se va a quedar un poco más Vitali. Por la presencia de Prieto. Se viene Lux en Racing. Mal pase de Vitali. Recuperó la pelota Montenegro para Prieto. Espera para el gol Forlán. Pelotazo para Forlán. Sube luego y devuelve. Le va a quedar a Buoso. No puede girar Buoso. Le da a Buoso. Se frena contra primero. Va a Buoso. Busca el penal Buoso. Le quedó a Forlán. Habilitado Forlán. Forlán. ¡Gol! 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 Está independiente Forlán cuando no de zurda. Independiente sobre el ahora. Le queda en Clásico a Racing 1-0. Forlán en Oriental. No era offside. No. No hizo Forlán. La definición de la jugada. Buoso. Y estaba perfectamente habilitado. En la línea del Westworld. El delantero uruguayo que después define de zurda. Un Racing que no estaba preparado para defender. Pierde la pelota. En la mitad de su propio campo. Y un ataque corto y rápido. Concluye con esta definición de Forlán. Que marca su cuarto gol en este campeonato. Es una fiesta esa tribuna de Independiente. Esperando fuera del área con la marca de Bustos Estevez. Para distraer, dejar el hueco. Le tiraron para Milito. Correr, cedido por Pernia. Desde la derecha le va a pegar Leo Torres para Racing. Que busca esperanzadamente el empate con este valendo tenido. Esperando a Luis Borr. Vivero queda como único. Arriba porque no hay nadie para marcar. Solo está Forlán. Que será tomado ahora por Vitali. Vivero sobra. Y va Arano con el jugador Prieto. Arriba para buscar. Húmeda. La sacaba Bustos cuando había cabeceado al lado de él. Maciel. Le tiró finalmente Bustos al córner y es para Racing. Ahí va la pelota para Maciel. Y Bustos cayéndose que impacta. A ver si puede darle comba y Roja en esta Leo Torres. Quiere empatar Racing. Podrá Milito. Pelotazo para Milito. Sale Rocha. Ganaría Rocha. Mete el contraataque Rocha para Forlán. Forlán va a correr contra Vitali. Gana Forlán mano a mano. Va a cruzar Vivero. Barre Viveros. Lateral para Independiente. Atención porque hay algunos hinchas de Independiente subidos a uno de los alambrados. Ya hubo advertencia de Oscar Sequeira para con la policía. Bueno, esto tenemos en cuenta. Bastía. Lo corre. Lo persigue desde atrás. Buzo. Bastía. Torres. Torres. Reventaba. Buzo. Mete la contra. Está habilitadísimo porque estaba en su campo. Forlán arranca para el segundo. Galván por abajo del arco. Si la juega Forlán. Lo ve a Galván. Pelotazo para Galván. Largo para Galván. ¡Pero que no va a llegar! Se ha salvado Racing. Fue bueno el contraataque que intentó Forlán. Primero enganchando y después buscando el pase para la llegada de Galván. La viene a buscar Buzo. Al tiempo reglamentario van a adicionar tres minutos más. Muy bien Fabián. Sube Buzo. Devuelve Vitali. Saltaba Montenegro. Pone el cuerpo y va al piso pero sin falta. El jugador Milito aunque después se redime y cobre la falta de Vandasi. Es para Racing. Desde el costado derecho la va a acomodar Torres. Atención que sube Luex. Viene Maciel. Llega a Úbeda. Quiere empatar en esta Racing Fernándito. Y va a quedar Arano solo. Mano a mano en la mitad de la cancha con Forlán. Mano a mano. Fuera del área dos hombres por hoy. Si hay un rebote. Uno es Vitali. El otro es Vivero. Que va a la área. No solo entonces. Ocho de Racing en el área mayor con este balón detenido a cargo del Viestro Torres para buscar el empate a instantes del final. Gana Independiente. El centro del área sube Rocha. Gana Rocha. Habilita Prieto. Lo corre Torres. La baja Prieto por Lanca. Está habilitado. Barre a la pelota Arano. Mete Arano. No llega Bastía. Allí la revienta Pernía. Arano que no podía. El zurdo Vivero que se la da con el pie derecho a Loex porque lo complica. Lo corre Montenegro a Loexbord. Vitali. No llega Torres. Corre Maxi Esteves. Apura Manrique. Ganó Esteves. Y esta es buena. Allí está Milito. Y el empate. Milito. Milito. Tiro de esquina. Porque pegó en Ramírez. Reclaman falta contra Manrique. Esteves fue o no fue. Tiro de esquina para Racing. Manrique le reclama al juez asistente. Y Rocha le reclama a Manrique. Porque perdió en el mano a mano con Esteves. Que le robó la pelota y le cedió. Un muy buen cruce de Ramírez. Para evitar que el remate de este hombre de Milito vaya al arco. Podrá empatar Racing con esta. El envío de Torres. Loexbord que no llega a la saca Manrique. Va a apurar una vez más. Vitali. Otro centro al área. Vitali. Sale Rocha. Sale Rocha. Sale Rocha. Sale Rocha. Y a cabezazo de Loexbord. Gol. 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 Gol de Racing. Loexbord de cabeza. Cuando terminaba el partido de cabeza. Empata el clásico. No sin uno. Independiente uno. Lo hizo Loexbord. Vitali que toma el rebote. Y ha premiado por el tiempo. Con un Racing muy ajustado. Destrolijo. Pero yendo a buscar el cabezazo. Envía el centro. Y Loexbord. Una de las pocas veces que Racing pudo prevalecer en el juego aéreo. Gana en el salto. Le gana su marcador a Paez. Y al infructuoso intento de cortar. Muy lejos de su valla. De Rocha. Que queda lamentándose. Por ese error defensivo. Un justo cabezazo de Loexbord. Cuando ya el arco estaba vacío. Por la lejana salida de Rocha. Ha empatado Racing con corazón. Con un balón detenido desde el costado. Una pelota de movimiento. Y cabezazo de Loexbord. Una mala salida de Ariel Rocha. Un pelotazo de Pernilla para Forlán. La para en el pecho Forlán. Va a trabajar Bastía. Montenegro que barre. Falta antes. Va a cobrar Valdasi. Y es... ¿Para quién Valdasi? ¿Para Racing? Sí. Le doy dolorido Bastía. La falta fue de Forlán. Aquí está la falta de Forlán sobre Bastía. Muy dura. Ha pitado Valdasi en Avellaneda. Ha empatado Racing. No perdió el clásico. Abrió la cuenta Forlán para Independiente. Que empató de cabeza Loexbord. Se festeja más por Racing. Que era Independiente. Fue empate clásico. Uno a uno. Y realmente no festejamos el empate. Festejamos el coraje que tenemos para poder dar vueltos resultados en Cancha Independiente. Y bueno, demostramos que no nos desesperamos a la hora de ir en desventaja. Y que tenemos mucho orgullo. Y que jugamos igual de visitante que de loca. Yo quiero ir a la gente. Le han dado una gran alegría a la gente de Rafa. Y bueno, para eso estamos. Tenemos que darle más todavía. Bueno, ¿jugaron bien? ¿O queda de lado el rendimiento para quedar? Los clásicos, los clásicos no hay que perderlo. Sí, molesta. Molesta un poquito. Te quiero decir algo, pero no te lo voy a decir, viste, cómo molesta. Pero mañana ya pasa. ¿Cómo molesta? Hay damas. El teledín te saca las dudas sobre la jugada. Consolidar sobre tu futuro. Bueno, vamos a quitarnos las dudas. Está bueno, miren. Cuatro jugadores de Racing levantando la mano. Entre ellos Viveros, el colombiano. Dile que dónde está. Habilitado, perfectamente habilitado por la...